¿Cómo realizar buenas presentaciones? En muchos ámbitos de la vida y el trabajo, una buena presentación siempre tiene peso. Pero, ¿cómo realizar buenas presentaciones? Las presentaciones digitales se utilizan como soporte visual de charlas, clases o presentación de ideas y proyectos. Hay varios editores para estas presentaciones, y más allá de cuál elijas, casi todos brindan las mismas posibilidades. Un editor que permite editar texto y formato, herramientas para insertar y manipular imágenes y gráficos. La posibilidad de mostrar el contenido de manera continua. ¿Cómo podés diseñar una buena presentación? Es clave que planifiques previamente el mensaje. Idea principal e ideas secundarias, y pensar bien a quién va dirigido. Estructurar la información elaborando un guión que contenga. Introducción, desarrollo y cierre. Ten en cuenta el tiempo que durará la presentación. Y en lo posible, trata de que no haya más de 8 diapositivas cada 20 minutos de exposición. Sumar mayor cantidad puede distraer. Siempre incluí una diapositiva de presentación para que la audiencia sepa el tema, y una de cierre para indicar el final. Siempre evita el exceso de información y el transcribir en la diapositiva lo que vas a desarrollar de manera oral. Recordá siempre que la presentación es un elemento de apoyo. Usá palabras clave o ideas generales, y tratá de no incluir más de 4 conceptos en una misma diapositiva. El diseño es tan importante como el contenido. Incluí videos, gráficos, imágenes y tablas que acompañen las ideas. Así serán más fáciles de entender. Intentá no saturar la diapositiva con muchos elementos. Todos los elementos de una diapositiva deben estar conectados visualmente y ser pertinentes. Por ejemplo, si una imagen es muy linda, pero nada tiene que ver con el resto, puede ser confuso. La presentación debe ser lo más armónica posible. Por eso, las diapositivas tienen que estar organizadas de la misma manera. Ubicá los títulos siempre en el mismo lugar. Así no se perderá el foco de atención. También podés ordenar los elementos usando guías y cuadrículas. Siempre intentá hacer una presentación armónica. Elegí colores simples, neutros y contrastantes. Los brillantes pueden distraer. Usá tipografías simples, y siempre la misma a lo largo de la presentación. Tened en cuenta el tamaño de la tipografía que utilizás. Si es muy grande, vas a poder poner poca información. Y si es muy chica, hay riesgo de que no se pueda leer. Resaltá lo importante. Pensá si es necesario utilizar animaciones o transiciones. Y si las usás, elegí siempre las más simples. Finalizá tu presentación con una frase de resumen. O que invite a reflexionar sobre el tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!